Pero, ¿qué pasa? Una mujer que ha sido violentada supuestamente por su pareja, ¿se puede obligar, como en el caso supuestamente dicen de Gingo, para llevarla a sentar a contar su verdad? A ver, hay algunos datos concretos. Ella fue al canal, ¿no es cierto? En la mañana, y después tiene que volver al canal. O sea, aquí hay algo que pasa que ella, porque si no se habría quedado, te das cuenta. Recordemos además que el día anterior ella había ido al canal y no la habían sacado al aire, porque no estaba bien para sacarla al aire. Y resulta que después de que ella es violentada, que se hace noticia en los programas de Farándula, de cierta manera, entonces ella va. Pero además, esto provoca una guerra, ¿no es cierto?, frontal entre las producciones de Gingo y de primer plano, por donde Valentina Roth iba a contar su verdad. Algo que a mí, de verdad, no me parece para nada. O sea, de verdad, Valentina... No, pero es que primero que todo, Valentina, tú eres una niña que se quiere bien poco. Eso está clarísimo. Ella misma lo dice. Hoy día justifica, dice que le pasó por arrastrada. O sea, está justificando los golpes que recibió. Pero por favor, por favor, que esto no parezca un circo. Por favor, que no vaya a lucrar con su desgracia. No vaya a parecer un circo, perdóname, Ricardo, si ayer se sienta en Gingo a menos de 24 horas de supuestamente ser agredida a contar su verdad y posteriormente va a estar en primer plano contando su verdad y recibiendo un cheque. Yo ahí entiendo a la gente que cree que efectivamente esto es un tongo. No, a ver. Sí, pues porque están... ¿Qué es lo que están viendo? Una mujer que acaba de ser agredida y que cuenta su verdad en un programa juvenil y que finalmente ese programa juvenil va a la sintonía. Y posteriormente, ¿qué sucede? Va a otro programa, como un estelar pagado, a contar nuevamente su verdad. Entonces, obvio, el público puede... Y yo la quiero defender, ¿sabes por qué? Porque primer plano va a hablar de este tema sí o sí. Y si yo fuera Valentina Roth, digo, ¿sabéis qué? Quiero que mi historia esté en ese reportaje que va a ser el escándalo de la semana. Y ya que primer plano va a ganar millones, a mí me corresponde también que me paguen lo mío porque no les voy a dar esta plata gratis. Y lo otro, ¿sabes? No creo que ella haya sido obligada en Gingos. ¿Sabes por qué? Porque ella estuvo desde temprano viralizando las fotos de este golpe. Esta era una niña dispuesta a hablar en los medios de comunicación y Gingos dijo, bueno, si es de nosotros, tiene que contar su historia acá. Además, de esa manera, se controla un poco de que estas minutas han pasado. Perdona, perdona. ¿Qué hubiera pasado si Valentina hubiera ido a un Bruno? Pero le van a pagar igual, déjame preguntar. No solamente responder a eso. Le van a pagar igual, ella cuente su historia hoy o la cuente en tres semanas más. No era necesario que ella apareciera ahora. Como es una chiquilla frágil. ¿Por qué a Mario Velasco no le hicieron lo mismo? Porque él pide que lo respeten. ¿Por qué a Valentina Rod no obligan a estar ahí? Porque ella es una niña frágil que no se quiere. Y no se quiere con el pololo, no se quiere con los trabajos. No deja que le pasen por encima todo el rato. Ricardo, ¿cómo viste ayer a Valentina? ¿Cómo estaba ella? Muy afectada, muy afectada del momento que apareció en el canal. Pero yo quiero aclarar algo. En ningún momento se le obligó a Valentina Rod. Se conversaron las cosas con ella, por supuesto. Y si ella, como una persona adulta, si se niega a contar su verdad, nadie la hubiera obligado. Primer punto. Segundo punto. Si ella es parte de Gingos y ella está dispuesta a contar su verdad, claro, ahora critican al programa Gingos que dicen que la obligaron a contar su verdad. Pero resulta que si hubiera ido a un programa pagado a contar su verdad, hubiera sido más criticable. Pero ojo, que ella tenía contrato con primer plano de la semana pasada. ¿Ella va gratis a trabajar a Gingos? ¿Cómo? ¿Ella va gratis a trabajar a Gingos? No, pues recibe un sueldo como todo el mundo. Si es parte del programa y el programa, si esto es una industria, Andrés, tú lo sabes. Lo que se lucra, señoras y señores, quien también va a lucrar de esto es precisamente Rodolfo Roth, padre de Valentina, que tengo entendido que va a estar esta noche en el programa SAP de Mega, contando y defendiendo a su hija. Hablamos con Rodolfo Roth, le preguntamos si consideraba que era el minuto también para cobrar y en un programa para defender a su hija de estos dichos, de estos golpes, de todo lo que se ha comentado. Pero antes, señoras y señores, muchos han tratado de buscar el motivo de este quiebre, de este pololeo. ¿Por qué terminó así? Y en reiteradas oportunidades aparece la palabra celos, que Mauro Olivia habría tenido celos de un compañero de equipo porque Valerot en algún momento se había vinculado a él. Lucha de delantero de Colo Colo, lo invito a ver el siguiente informe. El credente básquet. Intruso. Para nadie es un misterio que Valentina Roth es una de las chicas más guapas de nuestra farándula. Pero atención, señoras y señores, porque nos llegó un cagüín de aquellos que señala que existen dos futbolistas y de un mismo equipo. Que se están peleando el amor de la chica jingo. Intrusos. Resulta que Mauro Libi y Roberto Gutiérrez no se llevarían para nada de bien. Ambos son las nuevas contrataciones de Colo Colo y según fuentes intrusas, desde que llegaron al camarinalbo que no se cruzan ni las miradas. Todo porque tanto Libi y Gutiérrez se habrían involucrado con la misma mujer. Ella es Valentina Roth. Juro que quiero ver esa pelea porque es una pelea pero mundial notable. Se están perdiendo. Mira el partido que se están peleando. Imagínate yo, por favor, quiero ser jurado de esa... No sé, ojalá porque la Valentina Roth es un trofeo. Imagínate una niña tan linda. ¿Me entendís? Está bien porque se peleen por ella. Un buen partido. Pero yo creo que ahí ganó Lidia. Sí, porque parece que está enamorado de él y todo. Ha sido su Pololo. ¿Qué tiene Valerrot que tanto futbolista la pretende? ¿Qué está disponible? Es por esto que nace un nuevo antecedente sobre la pelea protagonizada por Rod Diolivi. Conociéndose que el verdadero motivo fueron los contantes celos por parte del pelotero. Quien gracias a las constantes tallitas que le realizaban sus compañeros en camarines. Como por las declaraciones que entregó Valentina sobre su cuerpo. Quien destacó ser su fans. Y por otro lado un supuesto romance con su compañero de equipo, Roberto Pájaro Gutiérrez. Rumores que vienen desde cuando la rubia estaba en pareja con Juan Pablo Úbeda. Personaje que fue su pañuelo de lágrimas. Tema que terminó por colapsar a Mauro poniendo fin a la relación. Nuevamente los líos amorosos se toman parte de la televisión. Terminando esta vez con Mauricio Livip preso de los celos por romances de su ahora expareja. Y por otro a Valentina negando morir estos dichos. Destacando que le juró amor eterno al futbolista. Y ahora sufriendo por el trágico término de relación. Aquí hay varias cosas. Se dice que precisamente Mauro Livip en la concentración habría empezado las bromitas de las entrevistas que había dado Valentina Rod diciendo que era fan del cuerpo de Mauro. Después empezaron con los celos con otro delantero de Colo Colo. Pajarito Gutiérrez a quien supuestamente también salió vinculado. Y ahí empieza de alguna manera Mauro Livip a enojarse y terminar su relación con Valentina Rod. Es que desgraciadamente está la grande en el camarín de Colo Colo. Porque las tres nuevas contrataciones, el señor Olivi, el pajarito Gutiérrez y el señor Carlos Muñoz que también viene de Santiago Wander. ¿Cuál es ese? ¿El hijo de Carlos Pinto? Él es también uno de los involucrados en este tridente romántico. Con el señor Pájaro Gutiérrez se le vinculó anteriormente y eso ya fue perdonado por el señor Olivi porque el señor Olivi ya había tenido relaciones con otras señoritas y los ambos se, digamos, se perdonaron. Porque fueron pillados mutuamente, entonces dijeron ya, dejémoslo, sigamos. Apate. Y ahora supuestamente aparece el señor Muñoz, otro delantero de Colo Colo, al cual se le vinculó con Valentina Rod. ¡No, ahora! Que hizo que esta pelea no fuera tan real como la aventaban la Vale ayer por el diario, sino porque por problemas de camarín. Por celos. Obviamente, obviamente por celos. Pero acá entonces el tema del diario es como una excusa porque acá lo que estamos viendo finalmente es que lo que complicó la relación entre Mauro Livi y Valentina Rod es precisamente los celos. Celos de él porque otros compañeros de equipo lo molestaban. Y celos de ella porque como entró la Vale, a Olivi se le pilló en varias oportunidades con otras señoritas y con las manos en la masa. O sea, ella la primera vez que lo pilló le contaron primero. Le contaron que fue en una discoteca con una señorita X y lo vieron. Le contaron, le contaron esa misma noche, ella lo supo, se enfrentaron, tuvieron la primera pelea, la primera vez que terminaron. Pero la segunda vez fue hace poco y ella llegó al departamento de él y él estaba con otra señorita y lo vio. Y ahí fue donde se le gatilló toda esta depresión porque lo del señor Gutiérrez fue anterior, no fue mientras ella estaba con alguien. Yo como en esta narrativa que hemos visto en los medios como que le hemos puesto la lupa como al actuar psicológico de ella. Ella es la loca, ella es la borderline y nunca nos hemos dedicado a hablar de él. Él es un tipo que niega a una mujer que es su polola. Imagínate, Julita, si yo fuera tu pololo o salimos juntos, imagínate. Ya bueno, perdona. Te entiendo. Y te digo, ¿sabéis qué, Julita? No quiero que me vean contigo. ¿Cuál es el mensaje que tú recibes como mujer? Que me están ninguneando, pues. Quieres lo peor, no solo que te están ninguneando. Si es un tipo que se enoja porque aparece un artículo en las últimas noticias donde ella dice que es fan de su cuerpo, es decir, habla bien de él. Es un tipo que también es un poco chalado y no sé por qué le echamos la culpa a la mujer. Perdón. Y al hombre. No, pero disculpenme, si hacemos un resumen de lo que ha aparecido en los programas de Farándula, ella es la loca, a él ni siquiera lo tocamos. No, no, no. Vamos a pasar por alto que Valentina no es la primera vez que tiene problemas con agresión. Por algo será también, ella incita. Porque se lo merece. No se lo merece, nadie se merece agresión. Pero está claro que a lo mejor ella trata agresivamente también a sus parejas, por eso uno responde así. Sí, pero Ruth, ¿sabes qué? En eso, a ver, por algo las mujeres tenemos una especial legalidad con eso. ¿Te das cuenta? Efectivamente Valentina tiene un problema con eso. Yo creo que aquí el señor Rodolfo Roth. Padre, Valentina. La verdad, ella tiene una imagen de ese caballero que hace que se busque a estas parejas efectivamente, de cierta manera. Y se involucra en estas relaciones violentas y tormentosas. Pero eso no justifica que el otro señor le haya golpeado. Eso no justifica que la haya humillado desde el principio de la relación sin aceptarla, ¿no es cierto? No justifica nada de lo que está pasando. Pero la hermana de la mamá de Valentina Roth ayer dio declaraciones diciendo, bueno, esto es culpa del señor Rodolfo Roth, no quería tener una hija que fuese estrella, bueno, ahí está su estrella, viviendo todo este escándalo y pasándolo realmente mal. Ahora, yo sinceramente creo que si estamos hablando de personas que son cercanas, de un padre o un hijo que tiene una buena relación y yo quiero defender a mi hija, no voy a un programa de televisión. Voy a hablar con el señor Mauro Libby, me siento con él a tomar un café y aclaro la situación de por qué supuestamente golpeó o no a mi hija. Pero con quién tiene que arreglar la situación es con el expo o lo de su hija, no con los medios, defender de qué. Que la lleve un psiquiatra. Claro, que la lleve un psiquiatra, que la trate, que la quiera, que la proteja, pero que no la exponga más. Hablamos con Rodolfo Roth. Habló antes. Pero no va a saber haber pagado. ¿Cómo habló antes? Ahora en este minuto le están bajando la plata. Ah, ok. Muy bien. Si antes le pagaban tanto, ahora le pagan menos. Porque nosotros siempre tenemos toda la información. ¿Quieren saber qué dijo Rodolfo Roth esta mañana, hace pocos minutos, de la agresión que supuestamente recibió su hija? Lo vemos de envergada. ¿Qué te parece todo lo que estaba pasando con tu hija? Se ve que no la ha pasado muy bien, la hemos visto bien afectada. Ayer la vimos en gingo muy mal. Sí, claro. Bueno, estamos todos afectados como familia. Los amigos también están muy afectados por lo que le está pasando a la Valentina. Y, nada, pues enojado yo también con Mauro por todo lo que está ocurriendo, lo que hizo. No corresponde. ¿Con él lo ocurrido en gingo cree que es necesario? Porque ya salió en los medios de comunicación, en prensa. Y más en su programa ahora. En su programa. O sea, en gingo. En su programa correspondía que ella estuviera en su programa diciendo lo que dijo. Yo encuentro que estuvo bien. Sí, claro. Ella contó ayer en el programa lo que tenía que contar, lo que estaba ocurriendo. Era importante que la gente supiera lo que estaba pasando. Eso fue todo. O sea, no es ventilar. Mira, si esto lo hubiera pasado, te hubiera pasado a ti, chiquilla, por ejemplo, te hubieran pegado a ti. Nadie se hubiera enterado, ¿no? Nadie se hubiera enterado. Lo que ocurrió con la Valentina fue que todo el mundo se enteró. O sea, todos ustedes estaban ahí, ¿no es cierto?, atentos a lo que estaba pasando. Y eso fue. Fue una agresión a una niña, a una joven. Y eso había que ir a carabineros, hacer lo que hizo ella. Está bien. Es que se supo, se supo. Porque es lógico, son dos personas conocidas al ambiente. La hermana de tu exmujer ayer salió diciendo que esto casi que era culpa tuya porque tú la habías metido en el mundo de la farándula. Y que esta era la historia que tú habías creado. Se ríen ustedes también. Se ríe todo el mundo. O sea, por Dios. ¿Cómo va a tener yo la culpa? ¿No es cierto?, de lo que le pasó ayer a la Valentina o lo que le está pasando a ella. Yo lo único que hice, déjelo claro esto, cabrón. Lo único que hice fue ayudarla mucho en su inicio, ¿no es cierto?, apoyándola en el sentido de ir a buscarla a la casa, ir a dejarla. Bueno, ¿Valentina te había manifestado esta mala relación que tenía con Olivia? Mira, no puedo seguir hablando porque me están esperando acá, ¿ok? Estaba alto. Así es.